de las condiciones de la de las mujeres en Tlaquepaque. Araceli, bueno, a propósito de los institutos que son de reciente factura, o sea, por decir unos años, dime, ¿qué es lo que están cumpliendo? ¿Qué es lo que espera la mujer que nos está viendo de un instituto estatal primero y de los municipales? Sí, mira, en realidad las instancias de las mujeres se crean con un propósito muy, muy particular y el propósito tiene que ver con el salvaguardar la integridad de las mujeres que pueden estar en una situación en una condición de vulnerabilidad, en una condición de riesgo y que eso las coloquen en una condición de desventaja. La instancia no va, por supuesto, a ser la madre Teresa de Calcuta ni tampoco a ubicar una acción paternalista para que entonces a la mujer ya no se le haga nada, ¿no? Las instancias de las mujeres sería como inclusive una posición muy asistencialista y me parece que en ese sentido para eso no fueron creados las instancias de las mujeres. Las instancias de las mujeres fueron creadas para poder fomentar justamente una condición mucho más más equitativa entre hombres y mujeres, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y también esto viendo a partir de las mismas condiciones que las mujeres vivimos con relación a los hombres en el país en general, ¿no? Y en el mundo inclusive. Entonces, frente a esto hay derechos violentados, hay derechos vulnerados y entonces las instancias están para visibilizar una condición de las mujeres que está siendo oprimida, que está siendo reprimida. No estamos las instancias de las mujeres para procurar asuntos asistencialistas ni tampoco estamos las instancias de las mujeres para dar para hacer acción o resolverles de inmediato los problemas de las mujeres que puedan estar teniendo. Las instancias de mujeres hay dos líneas importantes que inclusive las Naciones Unidas son mujeres lo establece muy particularmente y esto tiene que ver con un asunto de política pública en donde el Estado está obligado a promover los derechos de las mujeres salvaguardando la integridad de estos, en donde por supuesto la mujer pueda no ser oprimida, no ser violentada con sus derechos más básicos como lo tenemos en nuestra carta por ejemplo. Eso es por un lado que el Estado está obligado a promover políticas públicas en donde de forma transversal podamos trabajar con las instancias otras dependencias lo que es el tema de género el tema de la equidad de género donde podamos ubicar que deben de existir condiciones igualitarias a partir de la diferencia que somos diferentes de las mujeres de los hombres sería muy buen paso extraordinario y dos y por supuesto esta parte que tiene que ver con el resguardo o sea no dejar a un lado lo que ahorita tenemos de problema en el Estado y es la violencia de las mujeres y la falta de condiciones que tienen las mujeres para estar en refugios por ejemplo para en caso de que haya alguna situación de vulnerabilidad o alguna situación en la que la mujer necesite de ser protegida de ser resguardada particularmente por el Estado porque está siendo atentada por la pareja ¿no? Esa es la primera y la otra que no tendría absolutamente nada que ver con una cuestión asistencialista sino todo lo contrario poder promover y generar en las mujeres procesos de empoderamiento para que ellas mismas puedan contar con condiciones de autosuficiencia de independencia en el asunto económico en el asunto laboral pues en el asunto de la salud y que en esa medida pueda ella también este apropiarse de su propio cuerpo de su propio pensamiento y de sus propias decisiones Y en este tenor que hablas tú dime ¿quién está haciendo ese trabajo? O sea el Instituto Estatal de las Mujeres lo está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres por ejemplo está haciendo estaba pugnando por ese empoderamiento de las mujeres Yo creo que ha habido intentos importantes no quisiera como este caer a una posición este negativa hoy no por ser 10 de mayo Yo creo que ha habido intentos muy importantes muy importantes pero insuficientes y me cuento como instancia de mujeres me cuento el Instituto de las Mujeres de Tlaquepaque tenemos un año hemos logrado un montón de cosas pero faltan muchísimas más entonces yo creo que hay muchas cosas que se tienen que estar trabajando en función de esto algo que por ejemplo tú sabes que a mí me ha tocado trabajar en el servicio público de diferentes maneras los cambios de trienio por ejemplo eso viene a dar retrocesos impresionantes avances o pequeños logros que se puedan tener en relación al tema de las mujeres sin embargo nunca hay seguimiento tampoco en esto es difícil es difícil que realmente haya un seguimiento sin embargo es un reto pues es un reto que debemos asumir como servidores públicos es un reto que debemos asumir como servidores públicos en donde estamos para servir estamos o sea el pueblo la ciudadanía nos paga nosotros como servidores públicos y tenemos que servir a la gente en esas condiciones mínimamente debemos de ofrecer lo mínimo indispensable que como municipio como estado como federación estamos obligados a la ciudadanía entonces respetando los derechos inapelables inalineables en donde también se nos exija a nosotras como instancias públicas estos derechos los procedimientos de justicia son lentos o sea hay una un problema muy grave en relación a eso los procesos por eso mismo también las mismas mujeres han caído a la apatía de no a la denuncia lamentablemente entonces yo creo que este es un compromiso recíproco en donde así como pedimos a la ciudadanía que exijan que levanten la voz que conozcan sus derechos para entonces poder poner en la mesa lo más claro posible las cosas también como instancias de gobierno tenemos la obligación y la responsabilidad de responder a situaciones y circunstancias que nos toca pues como instancias públicas pero de una forma coordinada a ver entonces dales el teléfono por favor del instituto donde estás tú donde eres directora 3860-0486 3860-0486 el instituto de las mujeres de Tlaquepaque tiene un año tiene un año de vida y es un organismo público descentralizado no era no existía en el municipio de Tlaquepaque en este momento para este año el año pasado estuvimos trabajando con procesos de empoderamiento con la Secretaría del Trabajo para que las mujeres pudieran tener recursos en términos de equipos específicos para que tuvieran su propio negocio alrededor de dos millones de pesos se distribuyeron entre las mujeres de Tlaquepaque esto es recurso federal y estatal pero desde la Secretaría del Trabajo y para este año lo que tenemos a consolidar es justo este problema de la violencia que tiene que ver con el acceso a la justicia entonces se acaba de crear una red interinstitucional de atención y prevención a la violencia que viven las mujeres tenemos la misión por un compromiso que también el presidente asumió este año el 8 de marzo de abrir un refugio para mujeres que viven violencia porque lamentablemente hay muchas condiciones limitadas o no hay condiciones o no hay condiciones o condiciones no para todas las mujeres entonces volvemos a lo mismo de un principio yo creo que todas las mujeres independientemente del sexo género orientación sexual edad condición social lo que sea tenemos los mismos derechos los mismos derechos con eso nos vamos a quedar muchísimas gracias gracias Araceli por tu presencia aquí te vamos a invitar otra vez bueno muchísimas gracias vamos a hacer una pausa y regresamos de recuerdo exija denuncie está en su derecho